¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear papi ¡Yes! Happy birthday to you ¡All right! And many more ¡He he he!